que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor permaneciendo en jerusalén las puertas de la casa de dios mira o jerusalén la ciudad restaurada aquí las tribus de llave son una en el señor que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor permaneciendo en jerusalén las puertas de la casa de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la gracia en nuestro señor jesucristo el amor del padre la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes hermanos hermanas para celebrar dignamente los sagrados misterios vamos a reconocer nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados nos lleve a la vida eterna gloria a dios en el cielo y en la tierra paz pasa los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria a dios en el cielo y en la tierra gloria a dios secreto biaf nos ayudará a dios en el cielo y en la tierra panza p face pasa los hombres que ama el señor loria a dios en el cielo por que sólo tú, sólo tú eres sólo tú eres santo sólo tú señor señor sos sólo tú tú altísimo ô jesucristo oremos Señor nuestro Jesucristo que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión concedos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que no sólo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios No sea que se te olvide, te olvides del Señor, tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible lleno de serpientes y alacranes que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Él mantiene la paz en tus fronteras Con su trigo Con su trigo mejor sacia tu hambre Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente Bendito sea Señor Bendito sea Señor Le muestra a Jacob sus pensamientos sus normas y designios a Israel Él no ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea Señor, bendito sea Señor. Bendito sea Señor, bendito sea Señor. El pan es uno y así nosotros, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Cantar al Señor, cantar al Señor de paz, que al reino a todos llamó, el mismo nos llevará por su camino de amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré hasta el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando esta solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Tenemos dos elementos que están en toda la liturgia de hoy. El pan y el vino. Pan para sostener nuestras vidas y vino para alegrar nuestro corazón. Pan porque debemos vivir y vino como símbolo de sangre y de renuncia a nuestras vidas. Pan partido para compartir y vino dado en una copa como señal de nuestra unidad. Los símbolos que vienen a la mente en esta solemnidad son ricos y variados. Esta es una fiesta tardía y una que de alguna manera repite el Jueves Santo para recordarnos nuevamente que Jesús se entregó por nosotros. Para recordarnos que Dios como Padre se ha preocupado por su pueblo a lo largo de toda la historia. Solo entendemos estos misterios en el Espíritu, el don del Padre, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo que nos invita y nos capacita para crecer en santidad. Nuestras lecturas de hoy con el libro del Deuteronomio. Escuchamos sobre el cuidado que Dios tiene por su pueblo, especialmente al darles comida y bebida en el desierto. Estas realidades nos señalan la comida y la bebida perfectas de Jesús. Es Jesús quien nos sostiene en nuestro desierto y en la búsqueda diaria de lo divino. Sin la comida de Jesús estamos perdidos. Al igual que en el desierto, en el libro del Deuteronomio, las personas habrían perecido sin la comida y la bebida que les dio el Señor. En la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, San Pablo, nos invita a reflexionar sobre nuestra unidad en Jesucristo. Hay una declaración breve y clara. El pan y el vino son para que compartamos en Cristo. En Él todos somos uno. Y para el Evangelio de hoy, del capítulo de San Juan, el número 6, nos habla del pan. Más que el pan común, este pan que nos dio Jesús nos permitirá vivir para siempre. Podemos entender por qué la gente de alguna manera rechazó a Jesús. Incluso hoy, hay mucha gente que no entiende, que no comprende el sentido profundo de la Eucaristía. Hoy, en esta solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, usted y yo estamos invitados una vez más a la fe. Creer que Jesús estaba diciendo la verdad. A creer que Jesús no solo tenía palabras que daban vida, sino que Él mismo continúa entregándose a nosotros en este sacramento que es tan santo. El cuerpo y la sangre del Señor, son realidades sagradas que se nos dan para que podamos vivir. El cuerpo y la sangre del Señor se dan por amor y para ayudarnos a amar. Deleitémonos en el Señor, festejemos con Dios, adoremos su divina presencia de Jesús y renovemos nuestro compromiso con Él. Verdaderamente, Jesús nos muestra al Padre y nos da el Espíritu y nos pide que lo sigamos con confianza. Por eso, la invitación hoy sería, ven, vamos a adorarlo. Yo sé que en estos últimos tiempos no nos hemos podido reunir en comunidad para celebrar el santo sacrificio de la misa. Pero hemos estado, de alguna manera, celebrando a través de las redes sociales. Que se nos ofrece la santa misa como una manera espiritual para unirnos a través del acto de la comunión espiritual. La oración continúa fuera de la misa, implorando, suplicando, pidiendo, llamando a la puerta del cielo. Las familias pueden orar juntas, tal vez como nunca antes. Especialmente en este Día del Corpus, deberíamos orar por los que trabajan en el sistema sanitario. Doctores, enfermeras, camilleros y todo el personal sanitario. Orar a Dios por los científicos que están buscando una cura para este coronavirus. Debemos buscar alimentar nuestro espíritu, ya que todavía algunos no han venido a participar presencialmente de las Eucaristías. Pero, desde el corazón, continuemos unidos en comunidad, como comunidad de Risen Savior, como comunidad católica, como comunidad cristiana. Que viva el Santísimo Sacramento, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que Jesús, el Señor, sustente a todos los que tienen hambre de Él en el camino de la vida. Digámosle, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que en todo el mundo nuestro Señor sea la fuerza de los que reciben su cuerpo y su sangre y sea su compañero en la vida. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que Jesús, nuestro Señor, sea la fuerza de los que comparten su pan con sus hermanos, de forma que sirvan de inspiración para los que no saben todavía cómo compartir. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que Jesús, nuestro Señor, sea la fuerza de los que ganan su pan con dificultad y de todos los que o no tienen o han perdido su empleo. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Para que Jesús, nuestro Señor, sea la fuerza de los enfermos que lo reciben en comunión y también de los que no pueden recibirle. Para que de algún modo Él esté siempre cercano a todos ellos. Quédate con nosotros, Señor. Para que Jesús, nuestro Señor, sea la fuerza para todos nosotros, reunidos aquí para la Eucaristía. Que Él sea nuestra alegría y la fuente de nuestra unidad y de nuestra entrega a los hermanos. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Sé nuestra vida y nuestra felicidad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manján. Gracias al sol y al labrador. En el altar florecenos. En tu nombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Las espías, los nacimos que presentamos, Señor. Este pan y vino, Señor, se transformará. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manján. Ahora, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en la última cena con los apóstoles, para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como Cordero Inmaculado. Y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas, santificas a tus fieles, para que la familia humana que habite un mismo mundo, una misma fe la ilumine y un mismo amor la una. Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento, para que colmados por la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, oh santo, oh santo, oh santo, Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo, sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva. Y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Bernardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, aleluya, amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, dénse fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, 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 danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor, que entres en mi casa, con la palabra tuya, hasta la paz. con la paz. Salud. El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él, dice el Señor Oremos Con seno Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos En la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Una feliz semana para todos Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor, cantamos para ti A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad Te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma Te damos gracias Señor, cantamos para ti Te damos gracias Señor, cantamos para ti Gracias por estar aquí Gracias por ver el video.